Los 33 jóvenes que partieron a Pinal de Río para colaborar con las acciones de recuperación ya están de vuelta y regresaron con el agradecimiento de los hermanos de la más occidental de las provincias. Este es un momento de gran significación para los que tenemos el honor de cumplir con el deber de servir a la defensa de la patria desde nuestras modestas posiciones. Es por ello que considero que a mi regreso de esta misión estoy más fortalecido del plano político y ideológico ya que mi participación consolidó valores como el humanismo, la empatía, la solidaridad, la unidad. Pude vivir en campaña con mis compañeros y juntos nos hicimos más fuertes. Regreso lleno de energías para enfrentar y realizar una mejor preparación combativa y política al lado de mis superiores con el compromiso de obtener mejores calificaciones y por supuesto más preparado para defender la patria. Le decimos a la máxima dirección de la revolución que pueden contar con nosotros para cualquier tarea y si el enemigo del norte osara de ir a nuestro suelo patrio puede contar con nosotros. Durante la ceremonia se dio lectura a la orden de felicitación del jefe de la región militar por el espíritu de sacrificio, esfuerzo y entrega que caracteriza a cada uno de estos soldados y oficiales. Asimismo se entregó la distinción por el servicio distinguido a quienes destacaron en las labores asignadas. Tras el paso del huracán Ián, la solidaridad se convirtió en bandera y los miembros del contingente brigadier José González Guerra resultan ejemplos y portadores de la máxima del apóstol José Martí de que el verdadero héroe es el que se sacrifica al bien de su patria y por sus hermanos. Alien Armas Enríquez, Notizur.